Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, estimadas amigas, estimados amigos, un gusto de saludarles a cada uno de ustedes y a usted también, mi querida Evelyn Martínez. ¿Cómo estás? Muy bien, Sergio, contenta de acompañarte y acompañarlos a todos ustedes en este nuevo sorteo de Quino número dos mil ciento veinticuatro. En este día miércoles veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho junto a nuestro notario don Alejandro Abuter Camé. ¿Cómo le va? Buenas noches. Bueno, nuestro notario previamente al sorteo de hoy ha certificado en acta las balotas que vamos a utilizar en cada una de las tómbolas de este sorteo retiramos el dos mil ciento veinticuatro. ¿Correcto? Muy bien. Estamos listos entonces con un monto de, atención, cuatro mil seiscientos cincuenta millones de pesos. Comenzamos a las veintidós y treinta en punto. Señor notario, le invito a tomar ubicación, vamos a ubicarnos nosotros al ladito de esta tómbola que dice Quino. Y atención porque debemos mandar un saludo, mi querida Evelyn, ¿ah? El saludo es para Buin. Felicidades. Allá se fue nuestro Quino en el sorteo anterior. Y comenzamos con un pozo de ciento treinta millones de pesos. Se viene la primera balota que es la número cinco. número cinco. Número diecisiete. Dos. Veintitrés. catorce. Balota número ocho. Número nueve. Doce. Siguiente balota, número once. Diez. Veinticuatro. Número seis. Vamos con la penúltima balota de esta categoría. Es la número veintiuno. Y atención, última balota, categoría Quino, por ciento treinta millones de pesos. Última balota. Número dieciocho, ¿cierto? Muy bien, número dieciocho. Y estamos listos ya para comenzar a reiterar los números ganadores. Ponga atención. 5, 17, número 2, 23, 14, 8, 9, 12, 11, 10, 24, número 6, número 21 y número 18. Y así hemos comenzado a jugar y hemos comenzado a soñar con algunas de las distintas opciones. Usted ya sabe, estimada amiga y estimado amigo, que con Quino de Lotería siempre hay más opciones. Por supuesto, Sergio. Y por eso le recordamos jugar Quino con todo para que así tenga muchas más posibilidades de convertirse en millonario con todas nuestras categorías. Requino, chanchito, regalón, combo, marraqueta y el esperado chao jefe que es de por vida. Ahora avanzamos a nuestro Requino. Muy bien, vamos a ver cuál es el monto. Le cuento primero que son las 22 y 34 minutos en noche de día miércoles y vamos a contarles ahora sí cuál es el pozo de esta categoría Requino. Ojo, atención, 1,140 millones de pesos que pueden ser suyos, ¿por qué no? Que le vaya muy, muy bien. Comenzamos con la balota número 16. Número 14. Número 14. Número 9. Balota número 13. 7. Número 15. Número 12. 10. Número 24. Número 20. Número 22. 17. Número 24. Número 1, estamos en la categoría Requino por 1.140 millones de pesos y se nos viene la última balota que es la número 5. ¿Estamos listos? Muy bien, vamos entonces a reiterar los números ganadores. Atención, 16, 14, 11, 9, número 13, 7, 15, 12, número 10, 25, 22, 17, 1 y número 5. Y seguimos avanzando, nuestra siguiente categoría tiene un pozo de 930 millones de pesos. 930 millones de pesos, sigue engordando nuestro chanchito regalón que está dispuesto a regalonear a todas las familias chilenas. Atentos y mucha suerte con sus 14 números. Vamos a comenzar a las 22 horas y 37 minutos, las balotas vuelven a la tómbola, jugamos entonces nuestro chanchito regalón. Reiteramos, sigue engordando 930 millones de pesos, porque no pueden ser para usted que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número 7. 24. 24. 23. 25. 25. 25. 25. 26. 26. 26. 27. 27. 38. 9. 40. Número 15. 2. Número 13. 1. Número 20. Estamos en el chanchito regalón por 930 millones de pesos. Última balota. Atención. Número 25. Bien, vamos ahora a reiterar los números ganadores. Son los siguientes. Comenzamos. 7, 24, 23, número 5, 22, 9, 8, 6, número 15, 2, 13, 1, 20 y número 25. ¿Con qué seguimos, Evelyn? Ahora, Sergio, seguimos con nuestro Combo Marraqueta. Los premios, una casa, un auto y un sueldo de 500 mil pesos mensuales por 10 años. Mucha suerte. Y le vaya bien, comenzamos a las 22 horas y 39 minutos. La balota vuelve a la tómbola, comienza a girar y nosotros les decimos mucha suerte. A lo mejor podemos llevarnos por aquí en nuestra casa un automóvil y 500 mil pesos todos los meses por 10 años. Primera balota, número 4. Número 15. 14. 17. Balota, número 10. Balota, número 10. 5. 12. Número veintiuno. Veinticinco. Número trece. Tres. Tres. Número siete. Balota número seis. Y nos vamos a buscar la última balota de nuestro combo marraqueta. La última es la balota número uno. Muy bien, vamos entonces a reiterar los números ganadores. Comenzamos. Número cuatro, número quince, catorce, diecisiete, diez, cinco, doce, veintiuno, número veinticinco, número trece, tres, siete, número seis y número uno. Seguimos avanzando y se nos viene ya, estimada Evelyn, el momento de la ilusión, ¿cierto? Del sueño dorado de tantos. El sueño de todos los chilenos. Llegó el momento de decir, chao jefe de por vida con un sueldo de quinientos mil pesos mensuales para toda su vida. Tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Comenzamos a las veintidós horas y cuarenta y dos minutos. Le decimos, claro, mucha suerte. Se viene la primera extracción que es oficial. Chao jefe de por vida por quinientos mil pesos todos los meses durante toda su vida. Que le vaya muy bien. Comenzamos con la balota número nueve. Número diez. Número diez. Seis. Veinticinco. Número cuatro. Veinticuatro. Número veinte. Ocho. Ocho. Balota número trece. Catorce. Veinticinco. 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 Número quince. Veinticinco. Número siete. la penúltima balota y vamos a buscar la última balota de esta primera extracción oficial y esta última balota es la número 12, bien, estamos listos entonces, vamos a comenzar a reiterar los números ganadores ponga atención, son los siguientes vamos, 9, 10, 6, 25, 4, 24, 20, 8, 13, 14, 22, número 15, número 7 y número 12, y estamos listos para continuar, son las 22 horas y 45 minutos, momento en que las balotas vuelven a la tómbola, y les decimos nuevamente, mucha suerte porque tenemos una nueva oportunidad de gritar con todas sus ganas chao, jefe de por vida por 500 mil pesos se viene la segunda extracción promocional, comienza con la balota número 23 18 número 19 número 12 número 12 24 número 2 20 20 25 25 balota número 10 25 15 24 25 29 Número 9 23 30 Número 15 y nos vamos con la última balota de esta segunda extracción promocional. Número 13. Bien, estamos listos entonces. Vamos a comenzar a reiterar los números ganadores. Ponga atención. 23, 18, 19, número 12, 24, 2, 20, 25, 10, 5, 14, 9, número 15 y balota número 13. 22 y 47 minutos en noche de día miércoles y nos jugamos ahora por un millón de pesos, ¿no? Así es, Sergio. Ahora podemos vivir relajados, vivir de vacaciones y decir chao, jefe, dé por vida con un sueldo de un millón de pesos para toda su vida. También tiene dos posibilidades de ganar. Mucha suerte. Comenzamos a las 22 horas y 48 minutos. Vamos a ver cómo anda la fortuna. Bueno, entonces, a ver si mañana mismo grichamos con todas nuestras ganas. Chao, jefe, dé por vida. Un millón de pesos todos los meses, toda su vida. Primera extracción oficial comienza con la balota número 21. Número 21, 19, número 22, 9, Número 21, número 23, 9, número 23, 9, número 23, 9, número 23, Número 21, 7, 4, 10, 7, 18, 19, 1, 2, 3, 9, 10, 11, Número 11, spicy, 7, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 3, 2, 3, 2, 3, 5, 3, 2, 3,üyorum, 4, 1, 4, 3, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 4, 5, 1, 1, 1, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 4, 4, 5, 3, 2, 2, 3, 2, 3. Dieciséis. Número siete. La penúltima balota, número veinticinco. Y nos vamos ahora con la última balota de esta primera extracción oficial. Número catorce. Bien, muy bien. Estamos listos entonces para comenzar a reiterar los números ganadores de esta primera extracción. Vamos. Son los siguientes. Número veintiuno. Diecinueve. Veintidós. Nueve. Cuatro. Veinticuatro. Número trece. Doce. Número seis. Once. Dieciséis. Siete. Veinticinco. Y balota número catorce. Y cuando son las veintidós y cincuenta minutos vuelven las balotas a la tómbola porque se viene, claro, la segunda posibilidad que tenemos de decir chao, jefe, de por vida. Un millón de pesos todos los meses, toda su vida, ¿se imagina? Comenzamos con la balota número diez. Esta extracción que es promocional. Nueve. Número ocho. Veinticuatro. Número cuatro. Número cuatro. Número cuatro. Balota número quince. Veinte. Uno. Siguiente balota. Número veinticinco. Número doce. Número veinticinco. 14 Número 18 Y atención porque se viene la última balota de esta segunda y última extracción de Chao Jefe de por vida Y la última balota es la número 21 Muy bien, vamos a comenzar ahora a reiterar los números ganadores Vamos a los siguientes 10, 9, 8, 24, número 4, número 15, 20, 1, 25, número 12, 16, 14, 18 y número 21 Y estamos listos, nos estamos ya despidiendo Evelyn Martínez Como siempre esperamos que le haya ido muy bien y recuerde unirse a nuestro Club Kino Junte puntos con su Ruth y gane siempre Claro, porque el Club Kino, usted sabe, es el club más popular de Chile, ¿cierto? Usted también debe formar parte y aprovechar todas sus tremendas posibilidades Y cualquier información adicional, no dude en ingresar a www.lotteria.cl Hemos finalizado nuestro sorteo número 2.124 de este día miércoles 21 de noviembre de 2018 junto a nuestro notario, don Alejandro Abuter, llame 2254 y nos vamos Nos vamos, que estén muy bien, buenas noches Chau 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 Chau